¿Cuáles son las perspectivas inmediatas de la crisis europea? Pensando en cuáles son las perspectivas inmediatas de la crisis europea, creo que hay una pregunta que es cuánto de planificación política hay en la dimensión que cobró la crisis, porque no se entiende si no se sale de la crisis, porque no se encuentra la solución económica adecuada, o si la crisis es funcional a un proyecto político que es desarmar lo que queda del Estado de Bienestar Europeo. Es decir, si la crisis es el argumento que va a tener la derecha en Europa para recortar los planes sociales, los seguros de salud, los seguros de empleo, etc. Hoy por hoy está claro que la crisis aparece como el argumento principal que vendría supuestamente a justificar, como ya lo hemos vivido nosotros a fines de la década del 90, vendría a justificar que la crisis la tienen que pagar los trabajadores, los empleados, etc. La otra pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿cuáles van a ser las reacciones? Creo que las estamos viendo. Estamos viendo un fenómeno, digamos, que para Europa es realmente novedoso, es decir, una crisis político-institucional muy fuerte, una gran imprevisibilidad de la situación con crecientes movilizaciones que seguramente irán cambiando también sus formas, sus protagonistas, sus lógicas, y que tienen el enorme desafío de saber si van a poder establecer un límite. Creo que ahí se abren muchas preguntas, que es si se va a imponer el plan, digamos, de un neoliberalismo extremo que desarme lo que queda el Estado del Bienestar, derrotando esas movilizaciones. Si esas movilizaciones van a hacer entrar en crisis el sentido común neoliberal, y por lo tanto habrá un giro en Europa hacia otras formas de pensar la relación entre lo económico y lo social y lo político, lo que es evidente es que en esa disyuntiva se juega una buena parte de las opciones político-económicas que va a tener el mundo contemporáneo en los próximos años. Yo creo que la relación entre la crisis europea y la argentina tiene varias dimensiones. Me parece que por un lado hay una dimensión estrictamente económica que tiene que ver con cuánto la crisis europea va a afectar las exportaciones argentinas, el comercio argentino, las situaciones de financiamiento, etc. En ese sentido, la sensación es que lo que dicen la mayoría de los economistas serios y prudentes, que no son justamente los que se la han pasado haciendo diagnósticos catastrofistas en un país que crece a tasas chinas, tiene que ver con que va a haber un efecto moderado, digamos. Creo que hay otro impacto en la crisis europea, que es un impacto que yo llamaría cultural, que es que los argentinos, que durante muchas décadas, por no decir un siglo, fuimos educados en el sentido de que nosotros teníamos que ser como Europa, es decir, un país profundamente europeísta en su imaginario cultural, tomamos conciencia claramente con esta crisis que lo mejor que nos puede pasar es no ser como Europa. Entonces ahí sí se abre una crisis muy interesante en ese sentido común sedimentado de los argentinos y esperemos que esa crisis implique una transformación de ese imaginario nacional.